Hoy os voy a hablar de este inventazo, las mochilas antiarena son unas mochilas con la parte de atrás acolchada pero la parte de delante y la parte inferior con orificio ¿Para qué son estos orificios? Pues son para que caiga la arena y para que las cosas que hay dentro se sequen mucho más rápido Tienen los tirantes ajustables y son geniales para llevar los peques a partir de más o menos los 3 años y si no los llevamos los adultos los tirantes también son acolchados y tiene un cierre con doble cremallera ¿Qué cabe dentro? Pues mira, la camiseta ultravioleta imprescindible con este sol la toalla, en este caso poncho toalla que es el mejor invento de la humanidad después de la electricidad, claro luego también el elemento de explotación para estar seguros ya lo tenemos dentro también y también nos caben los juguetes de playa De esta forma, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que mientras vayamos de camino a casa iremos soltando toda la arena se irá cayendo por el camino si no entrará en casa y las cosas llegarán secas ¡Gracias! ¡Gracias!